Grandes genios e inventos de la humanidad Otto Hahn y la fisión nuclear La humanidad ha iniciado una nueva era, la era atómica Esa fue la declaración oficial del Ministerio de Defensa de Estados Unidos sobre la detonación de la primera bomba atómica en el desierto de Nevada el 16 de julio de 1945 Tres semanas después, se detonó la segunda y solo tres días después, la tercera Con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki terminó en 1945 la Segunda Guerra Mundial Cuando en 1938, el químico alemán Otto Hahn consiguió la primera fisión nuclear no tenía ni idea de las consecuencias de su descubrimiento En aquel momento, ningún físico veía factible la división del núcleo atómico Con Otto Hahn y sus conocimientos científicos comenzó la era atómica Otto Hahn nació en Frankfurt, en Maine, en 1879 Tras terminar la carrera de química comenzó su carrera científica en el University College de Londres Allí descubrió su especialidad la radioquímica Un año después, Hahn ya ayudaba a uno de los investigadores nucleares más importantes de su época Ernest Rutherford, en la Universidad de Montreal En 1907, Hahn regresa a Alemania Fue nombrado director del Departamento de Radiación del recién inaugurado Instituto de Química Kaiser Wilhelm, en Berlín Allí conoció a la física vienesa Lies Meiner Durante 30 años formaron el equipo de investigación ideal el químico escrupuloso y la física analítica En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió una importante radiación la radiación del uranio En 1911, Ernest Rutherford descubrió que la carga positiva de los átomos y la mayor parte de su masa estaban concentradas en un núcleo diminuto Electrones con carga negativa giraban en torno al núcleo Rutherford descubrió que la nueva radiación emitida por el núcleo estaba formada por tres componentes Dos de ellos eran radiaciones de diminutas partículas que él mismo denominó alfa y beta El tercero, los electromagnéticos rayos gamma Rutherford aseguró que la radiación tenía un valor energético propio Pero, ¿de dónde procedía esa energía? El físico Albert Einstein resolvió la incógnita Para Einstein, la energía y la materia eran dos factores dependientes y podía existir una equivalencia entre ambos La relación exacta la estableció en su teoría de la relatividad La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado Revolucionó la física La teoría de Einstein significaba que una parte de la materia de un átomo radioactivo debía convertirse en energía Si el uranio se descompusiera en otro elemento una parte de su masa se transformaría en energía y se liberaría en forma de radiación Los átomos se componen de protones, de carga positiva y de partículas sin carga, los neutrones La energía de enlace los mantiene unidos Los físicos nucleares de todo el mundo buscaban respuesta a una pregunta ¿Se podía cambiar la composición de los núcleos atómicos? El uranio es el elemento más pesado de la naturaleza ¿Se podría formar a partir del uranio uno aún más pesado? Nadie se planteaba la fisión del núcleo Sin saberlo, Otto Hahn y Liz Meitner estaban a un paso del descubrimiento que cambiaría profundamente el mundo Pero su trabajo en equipo finalizó de repente En 1938 la Alemania Nacional Socialista proclama la anexión del país vecino Austria Las leyes raciales amenazaron de inmediato a la vienesa y judía Liz Meitner Huir era su única posibilidad de sobrevivir Otto Hahn utilizó su influencia y le consiguió los papeles para salir del país Desde Hamburgo abandonó a Alemania con destino a Suecia y encontró en Estocolmo una patria segura Otto Hahn debe arreglársela sin la mente analítica de su colega En una carta a Liz Meitner en noviembre de 1938 Otto habla de extraños resultados Investigó con su ayudante Fritz Strassmann el comportamiento de átomos de uranio expuestos a bombardeo neutrónico Hahn esperaba que el núcleo de uranio se desestabilizara por el neutrón y se descompusiera formando radio El radio, átomo adyacente al uranio tiene cuatro protones y cuatro neutrones menos que el uranio Pero en el análisis químico del uranio irradiado no se obtuvo radio sino bario El bario no tiene ni la mitad de masa que el uranio Hahn pensó que había cometido un error No sabía interpretar los resultados de la prueba Sin duda, él era un radioquímico destacado en el mundo Tenía que aplicar sus 40 años de experiencia para descifrar el secreto del núcleo de uranio El 20 de diciembre de 1939 perdido Hahn escribió a Liz Meitner a Estocolmo A lo mejor tú puedes encontrar alguna explicación fantástica ¿Sería posible que el núcleo de uranio hubiera estallado? En Navidad, ella recibió la visita de su sobrino el físico químico Otto Frisch Juntos, intentaron interpretar los resultados de Hahn Un núcleo atómico no es un cuerpo tan frágil como para que pueda romperse Liz Meitner tuvo una idea El núcleo de uranio, que ha absorbido un neutrón se desestabiliza y forma una figura irregular Los dos bulbos se separan con enorme energía Ambos tienen la misma carga eléctrica El vínculo se rompe y en lugar de un gran núcleo ahora hay dos pequeños ¿Pero de dónde procedía esa enorme energía? Si los dos núcleos pequeños pesaban menos juntos que el núcleo de uranio a partir del que se habían formado una parte de la masa debía haberse transformado en energía La propia masa del núcleo era la fuente de energía Poco después, otros científicos corroboraron los experimentos de Hahn y la teoría de Meitner En 1946, Otto Hahn recibió el premio Nobel de Química por su descubrimiento Pero hay algo que Liz Meitner y Otto Hahn no sabían Aparte de energía durante la fisión también se liberan neutrones que a su vez provocan nuevas fisiones de núcleo Este aumento torrencial de neutrones genera una reacción en cadena descontrolada En 1942, el italiano Enrico Fermi consiguió la primera reacción en cadena controlada Se entiende por controlada que libera una media de un neutrón por fisión El proceso de fisión se produce lentamente y libera energía de forma regular El Chicago Pile One fue el primer reactor nuclear del mundo Mientras los científicos intentaban utilizar la fisión nuclear como fuente de energía en Europa estalló la Segunda Guerra Mundial Hitler estaba dispuesto a todo Los americanos tienen miedo de una bomba atómica en manos de los alemanes Los físicos emigrados se plantean un dilema moral ¿Pueden poner semejante arma en manos del Estado Mayor de los aliados? El físico húngaro Leo Szilard quiere evitar a toda costa un arma atómica alemana En 1942 se pone en contacto con Albert Einstein y le convence para que redacte una carta para el presidente de Estados Unidos Roosevelt En la carta esbozaba las brutales consecuencias de una bomba atómica en manos alemanas Pero la petición no tuvo el efecto esperado El presidente pasó a la acción movilizó el mayor proyecto científico y militar que había visto la humanidad el proyecto Manhattan A las órdenes de Robert Oppenheimer 180.000 personas trabajaron simultáneamente en la construcción de una bomba entre ellos 14.000 físicos e ingenieros El centro de la operación era el laboratorio de la Universidad de Chicago Allí trabajó el emigrante italiano Enrico Ferni En tiempos de paz la construcción de la bomba habría durado años pero con la presión de ser más rápidos que los alemanes se trabajó a marchas forzadas Mayo de 1945 Alemania se rinde y los vencedores dividen Europa Pero en el Pacífico la guerra continúa El castigado ejército del aire japonés inicia su última gran ofensiva Las tropas estadounidenses sufren grandes pérdidas En la interminable batalla del Pacífico estalla el último escándalo El nuevo presidente estadounidense Harry S. Truman decide utilizar la nueva superarma La mañana del 6 de agosto de 1945 estalló con una fuerza explosiva de más de 20.000 toneladas de trinitrotolueno la bomba atómica Fat Boy en Hiroshima Tres días después se detonó la segunda sobre Nagasaki 300.000 personas murieron en el acto Otras 100.000 murieron años después a consecuencia de la radiación Otohan se entera de la noticia estando en Gran Bretaña El uso de la bomba atómica le deja enormemente conmocionado y se siente responsable del inmenso sufrimiento En los años 50 se convierte en un firme opositor del uso militar de la técnica nuclear Como promotor de la declaración de Göttingen protestó por la bomba atómica por todo el mundo Pero su desarrollo ya no podía detenerse En la Guerra Fría surgió un armamento único en la historia Paralelamente en los países industriales crecía la esperanza de que el uso de la técnica nuclear solucionara a la larga el problema de energía de la humanidad Frenar la dependencia de las materias primas fósiles se convirtió en el objetivo nacional y el uranio parecía ser una fuente ilimitada para hacerlo En octubre de 1956 se inauguró la primera central nuclear para el suministro comercial de energía Calder Hall al oeste de Inglaterra La euforia era enorme A acto seguido empezaron a surgir centrales por todas partes como setas en el suelo Las centrales nucleares funcionan básicamente como las centrales térmicas convencionales El vapor de agua acciona una turbina cuyo movimiento rotativo se transforma mediante un generador acoplado en energía eléctrica En el reactor se produce la fisión controlada de uranio La energía térmica liberada caldea el agua de un depósito a presión y el vapor acciona la turbina Para proteger el mundo exterior de las emisiones radioactivas el núcleo del reactor está cubierto por una capa de hormigón de un metro de grosor En 1979 se produjo el primer accidente nuclear en Harrisburg Estados Unidos La causa fue un fallo humano pero el sistema de seguridad de la central salvó al país de una catástrofe En 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia en la central ucraniana de Chernobyl Un sistema de seguridad deficiente y una sucesión de fallos de personal provocaron la fusión de combustible nuclear y por tanto la liberación de elementos radioactivos Más de 100.000 personas tuvieron que ser evacuadas Los estándares de seguridad de Chernobyl no son comparables a los de Europa Occidental pero mucha gente sigue teniendo miedo a esta tecnología y sigue vigente la discusión sobre la continuidad de la energía nuclear y su seguridad Con su descubrimiento Otto Hahn desencadenó un proceso que ni él mismo podía imaginar El año 1938 marcó el inicio de la era atómica y desde entonces el mundo ha cambiado para siempre Da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht